Y hoy en día, la composición política del Congreso es totalmente diferente. Hay una oposición política fuerte que muchas veces no es un discurso de buscar realmente unas propuestas que vayan a llevar a soluciones reales del país, sino más bien con el ánimo de destruir. Lo otro es una presión por la implementación del acuerdo con las FARC, acuerdo que diría en lo personal que es semifallido y no por el gobierno del presidente Duque que ha respetado la institucionalidad a pesar de que no compartimos mucho de la estructuración que se dio. Pero lo cierto del caso es que las FARC como tal no respondieron a quienes creyeron en ellas. Unos sectores se apartaron del proceso, hoy en día son disidencias, son los más beligerantes en contra del liderazgo social, son los más activos en el narcotráfico y adicionalmente la institucionalidad que estaba prevista para una implementación a 10 años terminó siendo una carga inicial para este gobierno.